El juez observa y espera el momento indicado para dar la partida, Osvaldo Blanco allá en el punto de salidas, patento, junto a Franco Consolato, partida, en la quinta del programa un poquitico mal, alargada para Radio Slew, quedó en el último lugar junto con Lady Minina y viene por la parte central de la cancha Victoria Eva a dominar la carrera, Isabela Queen y por dentro Mylon Lines, las tres, a pelear por el primer lugar. Mientras tanto se viene colocando ahora en el cuarto lugar por la parte exterior privada, por la parte interna lo está haciendo la yegua Isabela C, luego trata de meterse en la pelea toca, enseguida está avanzando Felicia, luego lo hace por la parte exterior de la cancha la yegua Andina Prince, se quedó Roddy Slew en el último lugar, mientras tanto Lady Minina anda penúltima, el seis, la yegua Isabela Queen domina en 23-4, los primeros 400 metros Mylon Lines City, Victoria Eva busca ahora por la parte exterior privada, viene al cuarto con Isabela C, que ataca para el quinto cuando vienen a la última curva, Victoria Eva por fuera contra Mylon Lines que pasó a dominar la carrera, Mylon Lines adelante pero Victoria Eva corre mucho por fuera y ya viene pasando la privada, se lanza entre dos cuando pasó a dominar Victoria Eva, privada insiste con Mylon Lines, también la yegua Isabela C por el centro pero domina Victoria Eva con el jinete Agnei Gutiérrez, sigue insistiendo ahora Isabela C por la parte interior de la cancha, Isabela C contra Victoria Eva, Isabela C por dentro Victoria Eva por fuera, Isabela C emparejó, pasó y liquidó la carrera Isabela C, número 10. Segunda Victoria Eva, tercera Lady Minina, cuarta privada, quinta Mylon Lines, luego la yegua Andina Princess junto con Felicia, enseguida está llegando Isabela Queen con la yegua Roddy Esliu